Muy buenas compañeros, bienvenidos a Generation Freaky, soy Fran y hoy estamos con un nuevo video de The Forest Estamos aquí con las notas del parche 0.37 Y bueno, en este parche la verdad que nos han metido gran gran cosita Es uno de los parches que se han puesto más cosas para mejorar que para contenido adicional, ¿vale? Que contenido nuevo Y bueno, en cuanto al contenido vamos a empezar poco a poco, como siempre he dado, como siempre digo compañeros Vale, vamos a ir paso por paso Y una de las... vamos a empezar primero con el contenido nuevo Como estáis viendo ahora, por ejemplo, mi hacha, por si decirlo Es que tiene una especie de plumas puestas todas arriba, ¿no? En la parte superior Y es que en este parche, ahora cuando ponemos, por ejemplo, que vamos a ponerle plumas a lo que serían plumas o dientes o cosas similares a nuestra arma Podríamos ponerla exactamente donde queramos Como muy fácil, simplemente ponemos lo que sea el tripsap, la pluma que acabo de añadir ahora mismo Le damos a combinar y ahora aquí podremos lo que sería... a ver si me deja Poner la pluma donde queramos, por si decirlo A ver si por ejemplo queremos meterla por aquí Por aquí, ¿vale? Aparte de fijar también que va subiendo abajo directamente Y aparte de eso nos ahorra el tema de tener que estar... a ver si puedo ponerla... Como estaría, ¿eh? Ah, el dex Ah, que se puede borrar mal, se podría rotar aquí Vale, yo quedándole como un polai Ahí está, todas las plumas ahí juntas Ah, toma por saco Cuatro más, ahí está ¡Pum! Ya está, ya tenemos nuestra hacha plumeada ¿Vale? Ahí está ¿Ok? Pues simplemente esta es una de las cosas nuevas que ha añadido, ¿vale? Que ahora podemos modificar nuestras armas y ponerlas, digamos, como queramos Los objetos, lo que sea, las plumas, dientes y similares Por lo tanto nos puede dar bastante cosita para el tema de personalizar nuestras armas Luego, hablando también de armas, ha añadido una nueva forma de hacer una lanza Tenemos siempre, como recordad, tenemos esta lanza que podemos mejorarla con hueso, ¿vale? Es una lanza mejorada Pero ahora también podemos hacer una lanza más, digamos, un poquito más cutre En el sentido de una lanza simple Que simplemente es mezclando dos palos Como dos palos simplemente, las vamos a combinar Y tenemos, por lo que sería una lanza débil, ¿vale? Una lanza más chiquita, tiene menos daño, menos velocidad Pero también puede servirnos para el tema de, por ejemplo, de la caza, ¿vale? Por ejemplo, si yo que sé, si queremos cazar algún tipo de jabalí o algo No sé si el agabito puede darle Me va a ser de largo Bueno, no soy muy bueno con las lanzas, la verdad, todo se ha dicho Pero, por ejemplo, para ir de caza va a venir bastante bien Porque acá tenemos dos tipos de lanzas No sé si se pueden acumular, la verdad Vamos a probar, a ver No, no se pueden acumular, solo se puede tener una Pero bueno, podemos tener ahora en caza dos o tres lanzas O sea, dos lanzas encima Que van a venir muy bien para el tema de cacerías Cuando vayamos a cazar algún tipo de jabalí o cualquier cosa O alimento simplemente para nuestra fortaleza En cuanto más añadidos, por ejemplo, también tenemos que hablar del tema de catimplora La catimplora es cuando la usemos A ver cómo está vacía A ver, tendría que usarla Si creo que tengo agua por aquí todavía Estoy muy seguro Si hay agua, vale Pues cuando la usamos, la equipamos, lo típico La llenamos Y al llenarla tendremos para beber dos veces ¿Vale? O sea, en el sentido que podemos rellenar la vida de O sea, podemos rellenar la sed dos veces completamente la barra ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Cosa que viene bastante bien Porque antes creo que de una directamente ya Básicamente nos quedamos sin catimplora Incluso creo que eso nos curaba media Pero bueno, son otras dos cosas que han puesto Y bueno, en cuanto más contenido También los costos molotov Ahora ya vemos que tienen líquido En la skin creo que se ha cambiado también un poquito Como vemos ahora Pone borscht, borscht ¿Vale? Tiene que pinta a ser un bosca brato Pero bueno, ahí vemos que como que tienen líquido dentro ¿Vale? Por lo tanto se ha mejorado un poco ese tema de La física, por así decirlo ¿Vale? Y ves como la botella está llena de bosca Y luego aparte también el melquido también se ha Digamos, rediseñado un poquito O sea, ve como un poquito mejor la textura El fuego y todo Este es un tema más curioso Otra también de las cositas que han mejorado Ha sido la textura del fuego Fijaros ahora la diferencia Vale, ahí veis el tema del fuego como es ahora En vez, como era antes Antes simplemente eran con mismas partículas En el sentido Pero ahora por ejemplo el fuego se mueve con el viento O ahora según nos vamos a nosotros Aparte también tiene la textura de la llama Que va a ser mucho más Digamos, más real O más correcta Y simplemente cuando lanzamos Pues lo típico El efecto sonido que ya teníamos antes ¿Veis el fuego ahora como es? Han cambiado ese tipo de cositas que quieras o no Le van dando cada vez un toque más Concreto, más perfecto al juego También hay otros pequeños añadidos Como digo, estos simplemente son añadidos Que ni siquiera tenemos que salir mucho de aquí Por ejemplo, si ahora cuando abrimos el tema del libro de supervivencia Recordemos Ya, ya ha metido un pequeño spoiler Si vamos a parte de crafteo Antes solamente teníamos esto ¿Vale? Teníamos esto muy limitado Simplemente nos mostraron un poco las cositas que teníamos de entrada Y ya está Que como correr a un costumbrotop Como correr a una bomba Simplemente hay que ver una pequeña descripción de cómo hacerlo Pero ahora si vamos a Le damos a la siguiente pestaña Tenemos tres pestañas más Que son por ejemplo las tools Donde podemos ver también las armas que podemos craftear Así con cositas Bueno, serían objetos Que consiguen por ahí materiales y demás Y si le damos a Ahora tenemos una nueva pestaña también Que se llama clothing Que se llama el tema de ropa Donde podemos ver Cómo se hace por ejemplo Las armaduras La armadura de sigilo Armadura de hueso La skin simplemente de Se aparte más del frío Las de esto Y básicamente Donde nos ponen todo tipo de ropa Y si en el futuro se pondrán más Pues obviamente pondrán más páginas de estas Y la verdad está bastante bien Me va a ser un detalle bastante interesante Ya que te dicen Un pequeño de ¿Cómo decirlo? Un pequeño índice De cómo seca Cada tipo de ropa Lo que a mí me gustaría Fuera que es simplemente Que se posicionan Los diferentes tipos de índice Pero que se vayan poniendo Las cositas aquí en el libro Una vez que las craftees Por primera vez ¿Vale? Digamos que Cuando crafteas el objeto ¿Qué se guardará? Eso para mí Me gustaría más Que directamente te pongan Todo ya de entrada Que bueno Son cosas que Con el tiempo Se irán mirando A ver si cambia o no cambia Y luego Prácticamente ya Estos son los únicos cambios Que hay así relevantes Se han hecho muchas mejoras De rendimientos Se han hecho mejor también De típico De lo que es el tema del mar Para que sea un poco mejor Lo típico Se han hecho mejores De este tipo de cosas De audio y demás Y las cuevas Se volvieron a retocar Un poquito Una cueva que otra Y la puerta del fondo Del final La que supuestamente Bueno La puerta que no se puede hacer todavía La zona que no se puede hacer todavía Que tenemos el panel numélico Que veíamos en el parche anterior ¿Vale? En el fondo del cráter Esa puerta se ha remodelado Un poquito Pero ya ha ido Y la verdad El cambio no es significativo No es una cosa relevante Que digamos Meternos todo el pateo Para ir de otra vez Allí para nada Porque no hay un gran Gran cambio Por así decirlo Y otro cambio ahora Por ejemplo Es que cuando Si vamos a la zona de nieve ¿Vale? Cuando llueva En vez de llover Caerá nieve Por lo tanto ya Digamos que tiene ese Aspecto que debería tener de entrada Y que la verdad Quieres o no Le va dando un poquito mejor El tema del Al tema del juego Yo voy a poner rumbo Así al tema de la nieve ¿Vale? Comereros Voy a ir montando hacia la nieve A ver si puedo enseñaros eso Va a estar bastante complicado Porque tiene que llover exactamente Para que vayas como caer a nieve Pero de paso También voy a buscar Si veo caníbales Ya que también el tema Del render O mejor dicho Lo que serían Las partículas de la sangre Se han también cambiado ¿Vale? Ahora cuando golpeamos un caníbal No es tan No es una partícula como antes Que era una partícula concreta O según como le golpeemos La sangre salta para un lado Salta para otro Y demás cosas que Quieres o no Le van dando profundidad Como quien dice ¿No? Y nada compañeros Lo dicho Cuando llegue la nieve Os enseñaré si puede ser A ver si Una casualidad que coincido Con el tema de Que justamente está lloviendo Y así poder enseñar Sin ningún problema Así que nada compañeros Nos vemos ahora en la nieve Me he tardado un poquito Y hasta allá Vale compañeros Lo dicho Ya hemos llegado a parte de la nieve Y mirad Lo que os decía ¿Vale? Ahora ya Aquí hemos tenido la suerte De que justamente Nos cae la nieve encima ¿Vale? Como veis Es algo bastante curioso Como os digo Es algo diferente Y cosa que ya Llegamos en falta Como quien dice ¿No? Esto es el tema de que Aquí justamente Empieza a caer nieve En vez de lluvia Me lo veo más correcto Y eso os va a tener falta También que haya Otro tipo de nieve Como también veis El frizz me está afectando Bastante Y eso nos faltaría También que en un futuro También que haya granizo También que hayan truenos Y cosas así Efectos ambientales Estaría bastante curioso Aquí por cierto También no lo he enseñado En otros vídeos creo Pero también aquí Ahí están los típicos Conejos de nieve ¿Vale? Que como veis Apenas se ven ¿Vale? Son un todo blanquicino Obviamente un conejo De esta zona Y ahí están ¿Vale? Lo enseñé para que lo veáis Simplemente Y nada Bueno Simplemente Para comentaros esto Y esto ya que No hay más cambios Aparentes No hay más cambios Digamos así Diferentes Aparte de lo que Yo he comentado En estas notas del parche ¿Vale? Como siempre sabéis Siempre hay Hay más cositas Si queréis saber las cosas En las notas del parche Más concretas En el sentido Me refiero a mis horas Y demás Posiblemente Vuelvan a subir Otras notas del parche En la página de web Lo que pasa es que No han subido Por falta de tiempo Para hacer otra cosa Pero bueno Si las queréis Pues obviamente Podéis comentarlas En los comentarios Y volveré otra vez A publicarlas Pero bueno Ya eso decide Vosotros Si vosotros me traéis Vuestro apoyo Yo por supuesto Colaboré con vosotros Para que podáis tener Todo tipo de cositas Así que nada compañeros Simplemente Espero que me haya servido Estas notas del parche Ya que Daos cuenta que En 7 días Si no recuerdo mal Voy a salir rápidamente Al menú Para enseñar Exactamente En 7 días Después de este vídeo Bueno este vídeo Se subirá Cuando sube este vídeo Se las quedan 6 días O menos que subirá Dentro de poco Según 3 de la mañana Y nada Dentro de 6 días Tendremos las nuevas notas del parche Que se dan 0.38 Así que bueno compañeros Simplemente esperad un poquito más A ver que traen de nuevo En las siguientes notas del parche Ya que esta No ha tenido una gran cosa Tampoco Pero oye Hay bastantes cosas relevantes Que son bastante importantes Como lo que hemos visto hasta ahora Así compañeros No me enrollo mucho más Soy Fernando Jesús Frique Ha sido todo un placer Que me haya acompañado en este vídeo Y como no os espero veros en el próximo Un saludo Y chao ya compañeros